y hola muy buenas aquí me resuc comentando aquí tenéis que crear tres veces el avión una vez con piezas y otra vez con bidones vale yo voy a enseñar cómo la creo dos veces en la primera ya he volado la tercera con bidones ahí tenéis los bidones ahí arriba vale y bueno si no sabéis crear avión os metéis a mi perfil de youtube y ahí os enseño cómo crear el avión vale está en página principal si no está buscad mis vídeos recientes estará subido como move y el nombre del logro que sería ahora mismo no me acuerdo en realmente y bueno tenéis que crear tres veces el avión viajar y aprovecho para también enseñaros el logro de sobrevivir de la ronda 15 a la 16 en el puente vale tenéis que coger el avión como estamos haciendo ahora mismo y permanecer de la ronda 15 a 16 también se puede hacer en rodas superiores pero yo recomiendo la 15 16 así os saltará más rápido el logro y bueno ahí estamos ya ronda 14 en la ronda 14 tenemos que pasar una ronda más para ya poder hacer el logro el logro del circuito cerrado para sólo aquellos interesados cuando ya habéis viajado tres veces cogéis la máquina electrocutar para volver y os dan el logro directamente vale y para aquellos interesados del logro de este que estoy haciendo ahora mismo cuando lleguéis de la ronda 15 a la 16 os saltará el logro directamente vale ahí estoy matando ronda 14 todavía esta no contaría ya lo digo directamente y ahí estamos ahí tuneando bastante guapa la arma de tunear así tipo naranjas ha tuneado un amigo mío la máquina de muerte muy guapa gran arma esa con con doble tiro muy buenas armas y recarga rápida y tal y la cereza esa y titán lleva mi colega y madre mía mata que te cagas bueno ahí también otro colega me lleva un arma y 2 cheta la nueva como estáis viendo estamos en la ronda 15 está así contaría vale y ahora os lo veis para allá salta el logro bueno espero que haya gustado o tenéis que volver en la silla eléctrica yo también logro hasta luego y que espero que haya gustado el vídeo